Música Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña como siempre caminamos bajo la luz como el Señor nos va indicando el sendero de todos los días y hoy estamos leyendo desde la carta que escribe San Pablo a los romanos capítulo 4, 13 y luego del 16 hasta el 18 Abraham es nuestro padre, nos dice hoy la palabra del Señor Hermanos, no por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo sino por el mérito de la fe por eso la promesa debe basarse en la fe como don y de este modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham tanto para sus hijos reconocidos por la ley como para sus hijos por la fe La fe es tan importante, pero la fe queridos hermanos significa también el obrar entonces tenemos que entender bien el significado de la fe aquí hace la comparación entre la ley por una parte y la fe por otra parte y no es por la ley, es decir, todo aquello que viene simplemente por una regla o por un mandamiento o por algo que solamente se te impone evidentemente que después no dura mucho pero la fe significa una adhesión que sale del corazón y entonces me enamoro de eso o sea, amo, quiero y entonces me adhiero La fe significa adhesión La fe es una adhesión pero justamente es una adhesión que tanto nosotros amamos, queremos y por eso quedamos prendidos por el Señor y ahora viene como consecuencia Por eso dice, por la fe es que verdaderamente Abraham heredó el mundo heredó la salvación El Señor nos llama también a nosotros queridos hermanos a heredar ese mundo y esa salvación esa vida que el Señor nos ofrece por medio de nuestra adhesión a Dios Pidamos esa gracia en este día que tengamos la fuerza y el deseo sobre todo de amar y de adherirnos al Señor para orar en consecuencia Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén